Tardé porque había mucha gente ¿Llamaron? No, 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 no llamaron ¿Trajiste los anguchitos? Sí Ah, muy bien Trini ¿Qué? ¿Sabes en qué estaba pensando? No, ¿en qué? En llamar al hogar ¿Para qué? Bueno, les quiero dar el teléfono de acá Por si me quieren hablar ¡Ay! ¡Ay, Malena, me había olvidado! ¡Qué tonta que soy! ¡Ay, qué buena! Tomá Esto es para vos Lo dejaron en la recepción de la clínica Porque no sabían dónde encontrarte Querida Malena Es re difícil escribirte Pero lo tengo que hacer Con pie estoy re bien, ¿sabes? Es tan copada que no puedo creer que esté conmigo Lo único que es muy celosa Y yo no quiero tener problemas por eso Así que, por favor, no vengas más al hogar Vos ya tenés a tu papá ¿Qué más querés? Si venís No vamos a poder olvidarte Y todos tenemos que seguir adelante, ¿entendés? Igual siempre te vamos a querer mucho Chao Suerte, Lucas No puede ser ¿Qué pasa, querida? Vos escribiste esto, ¿no? ¿Cómo decís, Malena? Lucas, nunca me puedo haber escrito esto ¿Vos me estás queriendo decir a mí que yo escribí algo que no escribía en realidad? Mirá, Trini, vos sos capaz de hacer cualquier cosa Yo escuché cómo le gritabas a mi papá Y eso no te lo voy a perdonar nunca Lucas, nunca me escribiría esto Vení acá Vení acá Vení acá ¡Volvime, Malena! ¡Cosa de porquería! ¡Mocosa de porquería! ¡Cosa de porquería!